Salud Ayúdame, te pido Ayúdame, te pido Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuéleme Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuéleme Mis enemigos levantaron contra mí Y me dice para mí no hay salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y me dice para mí no hay salvación Espíritu Santo Ayúdame temido Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Osuélame Gracias Dios Se levantaron contra mí Osuélame Espíritu Santo Ayúdame temido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Osuélame Espíritu Santo 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 Espíritu Santo